Hola de nuevo, amigos del canal, venimos a hablar de un estreno de una película que acaba de aparecer en el catálogo de Netflix y que está siendo toda una revolución, sorpresón mayúsculo, una película que ya os recomendamos en nuestro vídeo sobre estrenos de junio, porque el tráiler nos había dejado flipados, y la película, todavía más película española, rodada en Barcelona, nos metemos ya con ella, hoy, extremo, con Isan Vallés y Dani Ruiz, en la Guardia del Titán. Isan, cuando viste el tráiler, no dudaste en meter esta película en las recomendaciones de junio, y lo cierto es que nos hemos quedado con el culo torcido, vamos. Absolutamente, yo creo que esto no nos pasaba desde hace dos años, esto de recomendar una cosa que estaba por ahí y que no sabemos muy bien si iba a funcionar o no, con ese Chernobyl, con esa serie de HBO, que nosotros la recomendamos y por fin dimos en la diana, porque realmente fue un auténtico triunfazo, y con esta película, pues más o menos también, porque ha sido ver el tráiler, caer rendidos, caer absolutamente enamorados en lo que decidimos definir, un beat'em up hecho película, y realmente ha funcionado, porque el primer fin de semana se ha convertido en lo mejor de lo mejor, señor, con honores de Netflix. Papá, que hay gente en el pasillo. Ander, escóndete. Número uno mundial, arrasando en España, una producción fantástica, está extremo, con un elenco brutal encabezado por un Teo García, que se ha convertido en uno de nuestros nuevos referentes, en lo que a dar toñas se refiere, una presencia física imponente y un arte a la hora de repartir, bueno, que ni os queremos contar, y un antagonista como es Óscar Genada, que no necesita presentación, pero con la sensación de que le han metido en un papel que el tío ha disfrutado, lo más grande, haciendo de villano arquetípico, como decís, Sam, de villano de videojuego excéntrico, con esas pintas, esos abrigos, ese bastón, y esa falta total de escrúpulos que nos ha dejado brutal. La historia, Sam, es muy sencilla, pero es que es lo que nosotros buscábamos, y lo que nosotros esperábamos de una película de acción y artes marciales. Sí, 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 el mes pasado hablábamos de esa película de Zack Snyder, de que tenías a Batista y tenías a unos zombies, ¿querías una película de zombies con Batista? Y no, tuvimos un drama turco-chipriota muy extraño, con diferentes estilos, aquí no, aquí teníamos a un Teo García, que hemos rascado un poquito, hemos investigado, y resulta que es un maestro, Quinto Dan, de millones de artes marciales diferentes, fue uno, creo que el más joven, precisamente, en llegar al Quinto Dan del mundo, con 17 años en su momento, lleva 40 años repartiendo toñas, pues queríamos a ese personaje repartiendo toñas, y si además le das un guión que encaja muy bien todas las piezas, y que además huele, huele bonito, huele a los años 80, yo estaba, mientras estaba viendo la película, estaba buscando un bollicao, porque realmente me retrotrajo a mi infancia, esas películas de Delta Force, Karatekimura, todo ese cine con el que yo crecí, y que me hizo entender además el cine, pues todavía más encantadísimo con esta película. La historia es una historia de venganza, el personaje de Max, de Máximo, está aliado con quien va a ser luego su gran antagonista, con Lucero, el personaje de Óscar Jaenada, como protector y guardaespaldas dentro de una organización criminal, pero la ambición de Lucero no tiene medida, y decide liquidar a todo el mundo para ponerse el de jefe, y eso incluye, la verdad, en una escena terrible, el asesinato a sangre fría, de lo que creemos, bueno, que es la muerte de Max, y de su propio hijo, insisto, una escena tremenda, con un, por cierto, personaje, el definito, interpretado por Sergio Pérez Mencheta, que es otro que tiene una presencia física descomunal en la película, pero Max sobrevive, y claro, a un tipo que domina las almas blancas, cortas y largas, las almas de fuego, y que pega hostias como panes, si lo dejas vivo, amigo mío, vas a tener un problema. Hace dos años esa gente mató a su hijo. Y también mató a mi padre. Y ya está. Tenemos a Lucero que quiere alzarse lo alto de toda la escena criminal, y un Max que busca venganza. No hay cuestiones tochas, sí que hay, evidentemente, una serie de subtramas, con María, el personaje interpretado por Andrea Duro, con el personaje que, digamos, llega bajo la tutela, ese Oscar Casas, del personaje de Max, pero al final tenemos una historia de venganza, de redención, y por qué no decirlo también, de amor, que nos lleva a un final apoteósico, y ya está, y es lo que queríamos ver, y funciona a la perfección, porque además, como dice Ishan, todo eso está vestido de unos personajes secundarios maravillosos, como el interpretado por Luisa Hera, que es ese contable de la organización criminal, con funesto final, pobre hombre, e incluso con la aparición de un Juan Diego, que con su simple presencia llena la pantalla, y que nos da además una de las escenas, junto a Oscar Jaenada, más tremendas, porque son padre e hijo, y el personaje de Lucero no duda ni un segundo en meterle un balazo para quedarse con el bastón y el mando de la organización. Sí, sí, es que todo es maravilloso, además la película no se esconde, porque ya lo has comentado tú muy bien, hasta aquí los no spoilers más o menos, porque algunos sí que hemos hecho, pero ya sabéis que aquí en la guarida somos muy de spoilers, y la película no se esconde, porque el protagonista se llama Máximo, que es el favorito del jefe de la familia, que entonces resulta que el hijo del jefe de la familia le tiene celos, mata al padre, mata al otro para que no se quede con el... En fin, Gladiator, sí, y además en la película lo dicen, o sea, no se esconden, están muy convencidos del producto que están dando y con lo cual evidentemente homenajes los hay y nosotros encantados de que los haya. A partir de ahí, personajes súper pintorescos, te has comentado algunos, como por ejemplo el de Sergio Pérez Mencheta, que es una bestia, así como tenemos a Teo García, que es un tío muy bregado en las artes marciales, o tenemos a Alberto Jolie, que yo conocía de tapas y luego he rebuscado y resulta que el tío también es una bestia de las artes marciales y pegando patadas es lo más, tienes, pues eso, a dos personajes con un estilo muy diferenciado, que eso también es como muy de videojuego, hay gente que ahora está diciendo que quiere la segunda parte, yo no quiero la segunda, bueno, sí que quiero la segunda parte, pero quiero también el videojuego, y luego tienes a este personaje de finito, de Sergio Pérez Mencheta, que es un tío que prácticamente no se mueve, ¿no? Ahí como una roca, pero que me da unas hostias espectaculares y que cada vez que abre la boca sube el pan. Y luego también tienes a Oscar Jaenada, que es el boss final, el boss de la pantalla final, ya cuando has metido todas las monedas que tenías en el bolsillo, pues tienes a este hombre con lo que comentabas, con su abrigo de piel, su katana, sus tatuajes, ¿no? De la yakuza, esa cara de anime japonés, es capaz de poner, Oscar Jaenada es tan grande, porque no hay que olvidar que aquí, al final de la película, el protagonista Teo García se enfrenta a Camarón y al Zip, ojo peligro, esto es muy de aquí, y es capaz de poner esa cara de malo, de anime japonés, directamente, es capaz de poner cara de dibujo animado. Comentabas antes lo de Barcelona, Barcelona también se convierte en un personaje, y yo creo que son capaces de buscar diferentes localizaciones para explicar, para transmitir lo que la escena quiere decir, hay un momento, por ejemplo, en el personaje de Oscar Casas que se está metiendo en un embolado bastante peligroso con los rusos, porque por ahí está todo lo que hemos explicado, pero también hay otras familias interesadas en dominar todo lo que es el cotarro de Barcelona, y la escena está muy bien hecha porque es dentro del parque Gaudí, en la zona esa del pasillo, donde hay unas columnas que tienen como esto que decía Gaudí, como una forma muy orgánica, que es como si a Oscar Casas le estuviera atrapando la trama, es como si una mano que le estuviera cogiendo para el funesto final que tendrá, bueno, o el funesto final que será el disparadero de salida para su trama en la película. La verdad que sí, y es que además podríamos hablar de cada uno de los actores y actrices porque todos aportan algo que es fantástico, pero yo me voy a quedar ahora mismo con el personaje de Lucero, de Oscar Genade, que tiene dos, tres momentos que me parecen maravillosos, primero, porque le han sabido dar un texto genial y unas muletillas brutales, Oscar Janada es de aquí al lado nuestro, como quien dice, la película está rodada en Barcelona y tiene un montón de coletillas que nosotros decimos mucho por aquí, la maraca en Baparí, el Cuyons, bueno, pequeñas muletillas en catalán que hacen mucha gracia y luego Ishan tiene una escena con Alberto Jolie que, aunque sea de origen surcoreano, la película le dan un background japonés como al personaje de Lucero que se ha criado en Japón, ha estado involucrado con la yakuza, que tienen un texto en japonés que no dura poco, que son unos minutos de conversación en japonés que los dos tuvieron que aprender, pero es que es brutal. Y aunque estamos hablando ahora mucho de la dirección, de la ambientación de la película, de los actores y las actrices, yo quiero reivindicar también la parte física, la parte dura de la película porque nos deja algunas escenas descomunales, la pelea entre Teo García, el personaje de Max y el personaje de Alberto Jolie es descomunal, se nota que los dos son súper expertos en artes marciales, Alberto Jolie además tiene muchísimo bagaje en cine y en televisión, esa escena es brutal, pero Ishan, ¿qué me cuentas de la escena del taller donde vemos cosas que yo no había visto nunca en una película de artes marciales? Como, por ejemplo, reventar peña con el reposacabezas del asiento de un coche o con una radial y además en una escena fantástica que pensé, coño, Civil War porque Teo García se va con una radial contra un tipo que tiene como escudo la puerta de un coche y dije, mira, el escudo del capi contra el rayo de Iron Man salvando las distancias evidentemente, pero nos da una escena donde todo el equipo de profesionales que actúan, el propio Teo García están a un nivel descomunal, chapó para la coreografía, o sea, es escandaloso y además que nosotros reivindicamos mucho en el cine de acción Ishan y yo con torñas, con hostias de las que duelen. Sí, exactamente, eso es lo que te iba a decir, es que hay momentos en que estás así por dos cosas, primero, porque estás viendo otoñas de las que duelen y después porque directamente hay escupitajo de sangre contra la pantalla que eso también está muy bien, no sé cuánta sangre de la que aparece es real, espero que absolutamente ninguna gota, aunque no me traería que alguna se hubiera escapado, pero en fin, súper bien rodado, súper violento, además tampoco se hace largo, en fin, me encantó esta y me encantó la del lavabo, que hay que recordar que tenemos un top 10 de peleas en los baños que yo creo que después de esta película habría que reeditar. Habría que reeditar y además me sabe fatal sobre todo por uno de los personajes que es el camello, que es el que controla al personaje de Oscar Casas que recibe una mano de hostias por parte de Teo García que no acaba, es decir, siguen entrando guardaespaldas, Teo García los va hundiendo a todos, pero sin soltarlo a él. Es una escena muy complicada que piensas, Dios mío, en mi vida, Teo García es un tío súper bregado en artes marciales y en combate cuerpo a cuerpo, pero ese actor espero que también, porque si no habrá pasado muy mal rodando esa escena, pero de nuevo nos deja ese gran sabor de boca por decir, aquí ha habido mimo, ha habido mucho cariño, ha habido mucho conocimiento de lo que se quería rodar, como decíamos, poner en boga también todo el equipo de stuns, de coreografía y tal, porque lo han hecho genial y en definitiva una película con pretensiones cero que nosotros lo agradecemos muchísimo, que va al grano, que nos da una trama fantástica y que está resuelta además con un clímax que está muy bien porque tenemos katanas, tenemos toñas, tenemos armas de fuego y como decíamos, bueno, donde todos los personajes tienen su momento para destacar y espero, espero, por lo menos como ha dicho Isan, que Netflix, que los productores entiendan que esto se puede hacer, se puede hacer aquí y se puede hacer bien y en esta etapa en la que Netflix corta por lo sano cualquier cosa que no le entre dentro escrupulosamente de los números, pero que con Daniel Ben Mayor, Iván Ledesma, todo el equipo de extremo se portara un poquito mejor porque a mí me encantaría ver esa expansión también de todo este universo que han creado, como tú decías, el cónclave, las familias, los rusos, la venganza quizá de los colombianos, no lo sé, pero a mí me encantaría seguir explorando eso y me encantaría seguir viendo evidentemente al personaje máximo repartiendo de lo lindo. Comentabas antes a Iván Ledesma, déjame decirte que por aquí, aquí en este lado de la biblioteca tengo un cómic guionizado suyo que es el de La vampira de Barcelona de la cual también estoy muy orgulloso no por lo que hizo evidentemente pero sí porque era de mi pueblo era de San Felipe de Llobregat el cómic está muy bien y de director de Daniel pues también que si no me equivoco lo tendremos muy pronto también en la guarida una persona que ha estado por medio mundo trabajando a nivel de publicidad que también ha hecho películas a nivel internacional y que se venga aquí a su ciudad a hacer una película de acción y tratando a Barcelona como un personaje podríamos decir además con escenas que a mí me parecieron muy interesantes dentro de la película jugando un poquito con seguramente con el sistema este con el lenguaje audiovisual de la publicidad que forma parte más de la juventud no es tanto nuestro target pero sí que consigue pues tanto llamar no a nosotros como llamar a distintas generaciones que eso también es lo interesante de esta película bueno quizás ese lenguaje visual y narrativo atrapa mucho a la gente joven y lo que nos está contando y como nos está contando atrapa mucho a los que crecimos pues con esas películas de artes marciales y acción de los años 80 o sea realmente un trabajo fantástico una película que ha cumplido perfectamente que ha cubierto nuestras expectativas y la que esperamos ver muchísimo más porque desde luego lo merece sí queremos ver a Teo García enseñando a Oscar Casas dando hostias porque recibirlas ya hemos visto que las sabe recibir muy bien porque al pueblo le meten una somanta de guantazos que ni buta Spencer pero pero en futuras aventuras nos gustaría que se convirtiera en su maestro y le enseñara también a dar sí porque de hecho también vemos a María Duro repartiendo que es un gusto pero el pobre Oscar Casas es que además me sabe muy mal porque tiene una escena con Sergio Pérez Mencheta que es un armario de dos cuerpos y medio donde no para de darle pin, pin en el suelo guantazos y digo Dios mío que no se le escape ninguna porque lo parte por la mitad pero no, no realmente cumplen de forma sobrada así que si no lo habéis visto y os gusta el cine de acción de ideantes marciales corred a ver la Netflix y si no dadle una oportunidad porque a lo mejor también os acaba atrapando como decís en breve en la guardia tendremos a Daniel B. Mayor Iván Ledesma director y guionista de Extra Extremo que van a charlar un ratito con nosotros de momento esto es todo una película fantástica que va seguro a convencer a todos los amantes de la acción y de la que Ishan tiene que algo más que decir ya está fantástica y extrema porque el título de va vamos que ni pintado desde luego que sí nosotros la disfrutamos mucho la veremos más de una vez volveremos como digo a hablar un poquito más de Extremo con Daniel B. Mayor e Iván Ledesma de momento lo dejamos aquí volveremos con mucho más con Ishan Valles y Dani Ruiz en la Guardia del Titan